Esta es la clase 11 del curso de Evolución Estelar. En esta clase vamos a hablar del medio interestelar. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el medio interestelar. A mí en particular me gusta la definición de Donald Osterbrock, quien dice que el medio interestelar es todo aquello que no sean estrellas. Eso incluye gas, polvo, neutrinos, rayos cósmicos y campos electromagnéticos. Primero vamos a hacer un repaso histórico acerca del descubrimiento del medio interestelar en la astronomía observacional. Antes del siglo XX se empezaron a descubrir elementos luminosos grandes. Más grandes que estrellas, como por ejemplo esta nebulosa cabeza de bruja, este elemento difuso que no se sabía en su momento que era gas, producía luz. Pero también se empezaron a descubrir zonas en el espacio, cuando se observaban con telescopios, manchas negras. Manchas negras que impedían que la luz pasara a través de ellos. Entonces se empezó a hablar, a formular la propuesta de que existía un medio entre las estrellas que impedía que se observara su luz al llegar a la Tierra. Uno de los estudios más importantes al respecto fue realizado por Trompler en 1930. Su estudio básicamente muestra que cuando observaba estrellas asociadas a cúmulos, las estrellas, el diámetro de las estrellas, perdón, la luminosidad de las estrellas era menor, aunque cuando se aumentaba la distancia, pero estaba asociada no a esta curva recta que sería la relación normal, sino más bien a esta curva casi más inclinada. Esta curva, la presencia de esta curva, haciendo que la luminosidad disminuyera, hizo concluir a Trompler que había absorción. Había un elemento entre las estrellas, entre las estrellas y nosotros, que impedía que la curva siguiera esta línea recta. Como él mismo dice en su paper y citotextualmente, si no hubiera absorción, la curva sería la línea recta. Ya en la década de 1940, se empezó a hacer ciertos estudios acerca de cómo sería este material. Por ejemplo, en 1939, Strongram propuso o desarrolló la idea de que las nebulosas o unas nubes de gas con líneas de emisión muy fuertes eran regiones fotoyonizadas. Una región fotoyonizada consiste en una nube de gas que rodea a una estrella que se encuentra en el centro. Esta estrella produce luz ultravioleta. Tenemos lo que se llama radio de Strongram, que es la distancia entre la estrella y el gas a su alrededor. El gas se va a calentar por la interacción de la luz ultravioleta con el material del gas. y este calentamiento del gas o esta ionización o fotoyonización del gas va a producir elementos. Elementos que se emiten de forma que se puede observar luz o fotones producidos en estas regiones. Un ejemplo de este tipo de objetos sería NGS604. Obviamente que el gas que se encuentra alrededor de estas estrellas usualmente es material difuso que puede ser caliente. Tiene emisión caracterizada por un continuo además de la presencia de líneas que dependen de los elementos que se encuentran en este gas. Recordemos que con fotones de energía es mayor a 13,6 electronvoltios todo el hidrógeno que se encuentra en ese gas va a estar completamente ionizado. Aquí tenemos otros tipos de estudios en la década de los 40 se comenzó a hablar de lo que se conoce como nebulosas planetarias. Una nebulosa planetaria es una envoltura estelar expulsada y fotonizada en ultravioleta que rodea el remanente caliente de un núcleo estelar. Es decir, en el camino a convertirse en una nena blanca. Aquí tenemos imágenes de este tipo de nebulosas. Los colores son artificiales. Los colores en este caso por ejemplo se denotan la parte visible en la luz óptica y la parte visible en rayos X. Una parte importante del medio interestelar por supuesto son los remanentes de supernova. Cuando ocurren las explosiones de supernova la estrella eyecta capas de gas capas de elementos cada vez más pesados a su alrededor y este remanente esto que queda ahí es parte del medio interestelar. La fuente de ionización de la fuente de fotón ionizante en un remanente de supernova estelar se combina con calentamiento mecánico debido a choques hidrodinámicos producto de esta enorme explosión. Hay tipos diferentes tipos de supernova y dependiendo del tipo de supernova va a haber fotoionización va a haber radiación sin cotron va a haber la emisión de electrones relativísticos acelerados debido al viento que viene del objeto central y otros tipos de fenómenos que pueden darse en estas explosiones de supernova. ya en los años 50 se comenzaron a hacer estudios más completos acerca del medio interestelar a nivel galáctico en la Vía Láctea. Los átomos de hidrógeno neutral pueden emitir líneas de emisión en 21 centímetros de longitud de onda. Estas líneas debido a transiciones atómicas hiperfinas hacia el estado base se predijeron en 1944 y en 1950 fueron detectados por primera vez. Si observamos esta imagen por ejemplo es un mapa de la emisión de esta línea debido a hidrógeno neutral en la Vía Láctea y podemos observar claramente que hay un disco o hay unas regiones en la Vía Láctea que es el plano de la misma donde se emite mucho más hidrógeno que en las zonas sobre y debajo del disco aunque también hay hidrógeno ahí. Como el hidrógeno es el elemento más abundante del medio interestelar los mapas de H1 o de hidrógeno son una excelente herramienta para estimar la masa total del medio interestelar en la Vía Láctea. Ya en el año 60 se empezaron en la década de los 60 se empezaron a hacer estudios de otros elementos presentes en el medio interestelar. Aquí tenemos por ejemplo un mapa de monóxido de carbono en la Vía Láctea. Ya se comenzaron a hacer estudios acerca de la presencia de moléculas acerca de la presencia de polvo acerca de todos estos elementos más y más complejos y no solo hidrógeno que forman parte del gas que se encuentra entre las galaxias. en este sentido uno de los elementos más abundantes es el oxígeno mientras que la molécula quizás más abundante es el hidrógeno H2. Sin embargo es muy difícil de detectar el H2 por eso se suele utilizar CO por ejemplo o H como trazadores o elementos para estudiar la presencia en medio interestelar y especialmente de zonas densas del mismo donde pueden darse los procesos de formación estelar. Y a partir de los años 70 hasta hoy se han hecho estudios mucho más completos y complejos del medio interestelar en la Vía Láctea. Aquí tenemos por ejemplo la Vía Láctea observada en infrarrojo que nos permite estudiar el polvo que se encuentra en el mismo por ejemplo. También tenemos mapas del cielo en rayos gamma que nos permite estudiar estos elementos tan energéticos es decir fotones con energía mayor a 100 megaelectronvoltios. Y también hemos observado el cielo en rayos X como este mapa obtenido con el satélite ROSSAT dando lugar al descubrimiento de secciones en el cielo de gas muy caliente estamos hablando de millones de Kelvin. Así que nuestra visión del medio interestelar ha aumentado significativamente durante un siglo hasta que tenemos una imagen más completa y más compleja del mismo. Sabemos que el medio interestelar está ahí y que puede ser estudiado en diferentes longitudes de onda ya que diferentes procesos físicos participan dependiendo de la energía de los fotones que estén involucrados. Así puedes estudiar el medio interestelar podemos estudiar el medio interestelar con observaciones en el óptico el infrarrojo el ultravioleta el radio rayos X y rayos gamma. El medio interestelar se describe por sus propiedades termodinámicas es decir su densidad su temperatura la presión etc. Es importante recordar o conocer que el medio interestelar no se encuentra en equilibrio termodinámico. Sin embargo hay cuatro tipos de equilibrio que sí se cumplen en el medio interestelar. El equilibrio cinético el equilibrio de excitación el equilibrio de ionización y el equilibrio de presión. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el equilibrio cinético primero debemos recordar que las velocidades de las partículas en el medio interestelar pueden ser asumidas o modeladas como una distribución Maxwelliana. Aquí tenemos la famosa ecuación que depende de la constante de Boltzmann de la masa reducida de las partículas y de las velocidades estamos hablando en un sistema 3B. El equilibrio cinético nos indica que hay un equilibrio en las velocidades debido a las interacciones entre las partículas que conforman el medio interestelar. Por ejemplo aquí tenemos el tiempo en alcanzar el equilibrio cinético para una colisión electrón-electrón mientras que aquí tenemos la fórmula que nos indica el tiempo que tarda en alcanzar el equilibrio cinético un proceso de colisión electrón-hidrógeno. Ambos casos dependen de la energía del electrón por supuesto y de la energía del gas. También tenemos equilibrio de excitación que quiere decir que en un átomo todos los electrones que se excitan están equilibrados o son igual a la suma de todos los electrones excitados igual a la suma de todos los electrones recombinados. Si asumimos el equilibrio termodinámico local para poner el ejemplo más sencillo sabemos que la población relativa de un nivel energético en un átomo o en una molécula también es dada por esta ecuación donde tenemos el U y el L indican el nivel superior y el nivel inferior. Delta U L quiere decir la energía relativa entre los niveles poblacionales. Tenemos el peso estadístico del iésimo nivel tenemos la temperatura cinética del sistema y tenemos la población del nivel respecto al nivel básico. En base a esta fórmula podemos obtener la función de partición del sistema para la población total de cada uno de los niveles energéticos que constituyen los átomos. Viene dada por esta ecuación donde N sub cero y G sub cero se refieren a la densidad y al peso estadístico del nivel base respectivamente mientras que el iésimo nivel está dado por este término de sumatoria donde la energía de nivel juega un papel importante así como la temperatura cinética del sistema. Entonces la densidad de un nivel depende de la densidad del sistema base con la función de partición que es esta sumatoria que se encuentra en este término. Siguiendo con este estudio sabemos que la población fraccional en un nivel J un nivel J cualquiera dependiendo del estado base viene dada por esta ecuación donde G de nuevo es el peso estadístico del nivel J depende una vez más de la energía de dicho nivel de la función de partición que depende de todos los niveles de la y de la temperatura dada por este término exponencial. Sin embargo como dijimos anteriormente el medio interestelar no está en equilibrio termodinámico ni siquiera en equilibrio termodinámico local. En ese sentido esto es una aproximación que no satisface lo que se observa en el medio interestelar. Existen dos formalismos para calcular la verdadera población para un nivel NJ cualquiera. Primero se puede utilizar el coeficiente de partida o departure coefficients que nos indica esta relación que depende de la densidad de cada uno de los niveles y de los niveles que están interactuando en ese momento. También tenemos el otro formalismo de la temperatura de excitación que está dado por esta ecuación donde tenemos los pesos estadísticos la variación o la diferencia de las energías entre el nivel superior U y el nivel inferior L y esa temperatura de excitación que no necesariamente y en general no es igual a la energía cinética. De hecho es importante indicar y recordar acá que esta temperatura de excitación no tiene un significado físico. Esto es un formalismo para dar cabida a la no presencia de equilibrio termodinámico local en el medio interestelar. Este T de excitación es una forma conveniente de parametrizar las poblaciones relativas relativas al estado base en un átomo en una nube cuando no hay equilibrio termodinámico local como función de un solo parámetro la temperatura de excitación. También tenemos el equilibrio de ionización. Hay muchas formas de ionizar un átomo. En el medio interestelar la fuente de ionización principal es radiativa es decir la presencia de fotones que interactúan con un átomo. Si la energía del fotón es suficientemente energética puede arrancar el electrón del átomo. El equilibrio de ionización nos indica que la suma de todos esos electrones que sean ionizados que sean arrancados es igual a la suma de todos los electrones que se recombinan en el átomo o en diferentes átomos. La principal fuente de ionización es radiativa y puede ser por el campo de radiación interestelar que es el campo de radiación general de la galaxia por ejemplo o por una estrella caliente que se encuentre cerca de la nube que se está estudiando. Si el gas tiene temperaturas muy elevadas estamos hablando de mayor de un millón de Kelvin la fuente de ionización principal no es radiativa sino más bien es colisional es decir la misma temperatura el mismo movimiento entre los átomos hace que ocurran colisiones y los electrones arranquen electrones de los átomos. De todas formas se sigue cumpliendo el equilibrio de ionización. La sumatoria de todos los electrones que se han arrancado por estos procesos es igual a la sumatoria de todos los electrones que se recombinan en diferentes átomos. Aquí tenemos una ecuación que nos indica los procesos de ionización de un átomo debido al fotones. Tenemos encima es la sección eficaz la velocidad de la luz y tenemos que todos los átomos que se ionizan tienen que ser igual a la suma de los átomos que se recombinan. En este caso este término que se encuentra acá es la velocidad relativa entre el ion y el electrón. El ion es el átomo una vez que ha sido arrancado el electrón. Estas ecuaciones se pueden reescribir y tenemos esta relación entre el nivel superior y el nivel inferior. Depende de la densidad, de la tasa de recombinación y este gamma es el término que indica el campo de radiación. Dependiendo del campo de radiación en el que se encuentre el gas del medio interestelar va a ser mayor o menor la cantidad de átomos a ionizar y a recombinar. Si la densidad electrónica es muy baja la recombinación va a ser pequeña y las especies permanecen ionizadas por mucho tiempo. ¿De dónde provienen los electrones que dan lugar a los procesos de ionización en el medio interestelar? En las regiones H2, por ejemplo, la fuente principal para la producción de electrones es hidrógeno ionizado. Sabemos que la energía mínima para ionizar el hidrógeno es 13,6 electronvolt. De forma que en estas regiones cualquier fotón mayor a esa energía ioniza un hidrógeno. La fotionización de helio en las regiones H2 también contribuye pero en mucha menor medida. Los demás elementos como oxígeno, carbono, neón, magnesio, etcétera, cuya abundancia es mucho menor, estamos hablando de 10 a la menos 4 veces la abundancia de hidrógeno, contribuyen muy poco a la población electrónica total que se encuentra en el medio interestelar. En las regiones H1 tenemos otro caso. Solo especies con potencias de ionización menor a 13,6 electronvoltios contribuyen. La principal fuente es la fotoyección de electrones en la superficie de partículas de polvo la cual puede ocurrir incluso en bajas temperaturas. Los principales donantes de electrones en este caso son carbono, silicio, hierro y azufre elementos que se encuentran en estas partículas. Si no existiesen partículas de polvo la fracción de ionización sería este valor. Teniendo, por ejemplo, 4 por 10 a la menos 4 la fracción de átomos ionizados. Sin embargo, el valor real es 0,01 hasta 0,04. Cuatro órdenes de magnitud más grandes. Perdón, dos órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las partículas de polvo puedan un papel muy importante en el medio interestelar porque son una de las fuentes principales para la producción de electrones que van a encontrarse en las nubes del medio interestelar. Otra forma de equilibrio es el equilibrio de presión. En el caso de equilibrio de presión existe un balance debido a los diferentes componentes que generan presión en el medio interestelar. Por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos la presión térmica que es el balance entre las diferentes fases del medio interestelar. Más adelante hablaremos de que el medio interestelar está constituido por diferentes fases. Estas fases dependen de la temperatura y de la densidad del sistema. La presión térmica se refiere al balance de presión que existe entre las diferentes fases en las interfaces entre las mismas. La presión magnética es la presión debido a los campos magnéticos interestelares. La presión de rayos cósmicos es la presión debido a protones con energías en el orden de mil electromovoltios. La presión hidrodinámica es debido a corrientes de gas también a viento estelar o también a ondas de explosión de supernovas que como dijimos producen estas ondas hidrodinámicas que interactúan con el medio interestelar. También tenemos presión de radiación por supuesto debido a la luz estelar y a la radiación cósmica de fondo. Todos estos diferentes componentes se encuentran en equilibrio en el medio interestelar. De hecho existen seis fuentes principales de energía en el medio interestelar. Cada una de estas fuentes de energía por supuesto tiene su densidad de energía correspondiente. En este gráfico en esta lámina estoy mostrando las densidades energéticas para cada una de estas fuentes de energía. Primero tenemos la energía térmica. que es igual a tres medios la presión. Tenemos la energía hidrodinámica la cual depende de la velocidad y de la densidad de la materia o el gas que se encuentra en la región que se está estudiando. Tenemos la energía magnética que depende obviamente del campo magnético de esta forma como funciona el cuadrado. La energía de los rayos cósmicos que es esta 0,8 electronvoltios por centímetro cúbico. También tenemos la energía de la luz estelar y por último la energía debido a la radiación cósmica de fondo que se encuentra en este orden asumiendo una temperatura de la radiación cósmica de fondo de 2,725 Kelvin. Existen varios modelos globales para el medio interestelar. En el medio interestelar como ya mencionamos existen diversas fases térmicas las cuales dependen de las condiciones locales de ionización calentamiento temperatura enfriamiento etc. Existe primero un modelo de dos fases que fue propuesto por Field Goldsmith y Havin en 1969. Ellos identificaron dos fases estables Tive y Fría. Ellos consideran en este modelo estabilidad de las nubes en equilibrio asumiendo presión térmica local en contra de perturbaciones isobáricas. Sin embargo Maquille y Stryker fueron un poco más allá y propusieron un modelo de tres fases que es un poco la base de los modelos de medio con los que se trabaja actualmente. Ellos consideraron el rol de los remanentes de supernova y la presencia de gas caliente. Esto da origen a la contribución de una tercera fase caliente que también se encuentra en equilibrio y que tiene como característica principal una baja densidad. la pregunta es cuáles son las fuentes de calentamiento presentes en el medio interestelar. Lo primero son los fotoelectrones expulsados por granos de polvo. Esta es la fuente dominante de calentamiento en el medio interestelar. La principal fuente de calentamiento es fotoelectrones expulsados por granos de polvo. Estos electrones provienen de partículas de polvo grandes aunque no son tan efectivos como las que provienen de partículas pequeñas y de los hidrocarburos aromáticos policíclicos o PHAs por si siglas en inglés. Los fotones responsables del calentamiento son de luz ultravioleta es decir son fotones con energía menor a 13,6 electronvoltios los que se encargan de expulsar estos electrones de los granos de polvo. Aquí tenemos un estimado de la tasa total de calentamiento fotoeléctrico es decir la tasa total de calentamiento debido a la expulsión de fotoelectrones. Depende de la eficiencia del calentamiento que depende a su vez del material del gas depende de la densidad del gas también y finalmente depende de la intensidad promedio del campo de radiación interestelar. Si la intensidad del campo de radiación interestelar es muy grande va a haber una mayor tasa de calentamiento fotoeléctrico aunque de nuevo esto depende también de la densidad y la eficiencia del calentamiento del gas. Otra fuente de calentamiento son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos consisten en protones y estos protones tienen energías entre 1 y 10 mega electron voltios son capaces de ionizar muchos elementos en la tabla periodica. Pueden calentar el gas a través de colisiones donde el electrón expulsado tiene una energía promedio de 35 electron voltios. Esto quiere decir que el electrón expulsado también puede interactuar con otros átomos y producir una segunda ionización por ejemplo átomos de hidrógeno cuya energía de ionización es 13,6 electron voltios. Aquí tenemos una fórmula para la tasa total de calentamiento fotoeléctrico. Dicha tasa depende de la tasa de ionización primaria que es la principal fuente de producción de electrones debido a los rayos cósmicos pero también se incluyen aquí los términos debido a ionizaciones secundarias que es el caso de hidrógeno y a ionización de helio también y la energía E es la energía promedio del electrón expulsado. Nótese que aquí solo incluimos las ionizaciones secundarias para hidrógeno y helio. Esto se debe a que como la energía promedio es de 35 electron voltios solamente el helio y solamente el hidrógeno pueden ser ionizados por dichos electrones. Elementos más pesados tienen energías de ionización más altas y no pueden ser ionizadas. Otra fuente de calentamiento es la fotoyonización. La fotoyonización consiste en la interacción de fotones con átomos que si la energía del fotón es suficientemente alta puede arrancar el electrón del átomo. La principal fuente son fotones ultravioletas del campo de radiación interestelar, es decir, por las mismas estrellas. Dichos fotones tienen energías entre 11 y 13,6 electronvoltios y son creados principalmente en estrellas tipo O y tipo B. La energía del electrón expulsado depende de la energía de ionización de la especie. Para un átomo de hidrógeno, por ejemplo, 13,6 electronvoltios es la energía de ionización. En regiones H1, solo los metales neutrales se ionizan. Hay ionizaciones secundarias en este caso, pero contribuyen de calentamiento. Aquí tenemos una fórmula para la tasa total de calentamiento para C, por ejemplo, el carbón. El primer término es la fracción neutral de carbón. El segundo término es la abundancia total de carbón con respecto al hidrógeno. G0 es la intensidad promedio del campo de radiación interestelar atenuado por el polvo. Necesitamos considerar este término también, ya que la radiación va a ser afectada por la presencia del polvo y por la extinción visual total que está dada por esta exponencial, donde a vez la extinción visual total. Es decir, que no solo influye el campo de radiación, sino el mismo material que se encuentra entre la estrella que emite los fotones y la nube de gas que recibe estos fotones. En el caso de fotones mucho más energéticos, si por ejemplo tenemos fotones de rayos X, estos tienen suficiente energía para interactuar no solo con electrones que se encuentran en la órbita más externa del átomo, sino que pueden interactuar y arrancar electrones que se encuentran en las capas más internas de los átomos. Una vez que se arrancan estos electrones se queda un vacío en el átomo que es llenado en un proceso de cascada donde electrones de niveles superiores caen y van a ocupar estos huecos en los niveles inferiores. Este proceso de cascada puede dar lugar a dos cosas. Se pueden expulsar más electrones en lo que se conoce como efecto Oye o también se pueden producir nuevos fotones altamente energéticos porque estamos hablando de transiciones en los niveles de energía más internas del átomo. Esto puede llegar a producir nuevos fotones de rayos X en lo que se conoce como fluorescencia de rayos X. También tenemos fuentes de enfriamiento. La fuente de enfriamiento en regiones frías es dominada por la emisión de líneas en el infrarrojo. La emisión de líneas excitadas colisionalmente, es decir, no por la presencia de un objeto que las irradie, ocurre luego de la excitación colisional de carbón, con los electrones que se encuentran en el plasma. Aquí tenemos la tasa total de enfriamiento para el carbón. Aquí tenemos A, es la abundancia de carbón relativo a hidrógeno, existen gradientes de abundancia, la abundancia no es igual en todas las partes, por ejemplo, en la vía láctea, entonces dependiendo de la cantidad de carbón va a haber una tasa de enfriamiento diferente. En este caso esta X es la fracción ionizada, T es la temperatura cinética del gas. Debido a que la excitación es un proceso colisional de dos cuerpos, hay una dependencia con la densidad que va como densidad al cuadrado. En este tipo de regiones, este tipo de emisión de líneas excitadas, se observan principalmente este tipo de líneas, carbón, chilicio, nitrógeno, oxígeno. Aquí tenemos las transiciones correspondientes en unidades cuánticas, en nomenclatura cuántica, tenemos la longitud de onda de la emisión y tenemos aquí un valor de la diferencia de la energía o como función de la temperatura también. Se observa que son regiones frías en general. También tenemos como fuente de enfriamiento la ionización colisional y la excitación de hidrógeno. Si la temperatura es de 15.000 Kelvin, a partir de ahí, la ionización colisional es seguida por la recombinación. La recombinación, es decir, el átomo atrapa electrones, emite líneas. Emite líneas de radiación a medida que el electrón desciende al estado base. El hidrógeno puede excitarse colisionalmente, seguido por una desexcitación radiativa y emisión de líneas. Si la región es de baja densidad, el gas es ópticamente delgado a este tipo de radiación, así que actúa como una fuente de enfriamiento. Hay muchas otras fuentes de enfriamiento. Está, por ejemplo, la recombinación de enfriamiento de hidrógeno, está la radiación térmica de Brenstralum con temperaturas mayores a un millón de Kelvin, esto se observa en rayos X, por ejemplo, y en el gas caliente que se encuentra entre las galaxias. Tenemos enfriamiento molecular a bajas temperaturas en regiones moleculares. Y tenemos también como fuente de enfriamiento la emisión térmica y no térmica debido a granos de polvo, luego de que estos colisionan con átomos, con moléculas o electrones. Todas estas tasas de enfriamiento son proporcionales a la densidad cuadrada. Finalmente tenemos acá, ya para y finalizando los dos modelos más conocidos del medio interestelar. El primero es el modelo de dos fases. Como mencionamos anteriormente, Goldsman y Huffin encontraron que existían dos fases de equilibrio, aunque ellos no consideraron la presencia de supernovas de gas caliente. El balance térmico entre el calentamiento y el enfriamiento, es decir, todos los procesos que calientan son igual a los que enfríen, se expresa en términos de la función de pérdida generalizada que está en esta ecuación. N es la densidad del gas, como dijimos, depende de esta densidad al cuadrado. Este término completo es la tasa de enfriamiento por unidad de volumen y NG es la tasa de calentamiento por unidad de volumen. Si L es igual a cero, estamos en la presencia de equilibrio térmico. Si L es mayor que cero, estamos en enfriamiento neto y si L es menor que cero, estamos en un gas que está en calentamiento neto. Aquí tenemos las diferentes fases que ellos describieron en su modelo. Ellos encontraron una fase que es inestable, que corresponde a esta densidad de hidrógeno y a esta temperatura. Pero si la temperatura es mayor a 8000 Kelvin o menor a 300 y se encuentran con esta fracción electrónica, ellos encontraron soluciones estables y por eso proponen un modelo de dos fases que está constituido por el medio terestelar tibio y las nubes neutrales frías. El modelo de tres fases de McKee y Stryker consiste en, como su nombre lo indica, tres fases, ya que ellos incluyeron la presencia de explosiones de supernova y su contribución en los procesos de calentamiento y enfriamiento. Ellos encontraron que existe una fase estable con temperaturas de un millón de Kelvin y con estos valores para las densidades tanto electrónicas como la hidrógena. Su modelo distingue tres fases finalmente, el medio caliente, el medio tibio y el medio neutral frío. Este modelo es la base para los modelos de medio terestelar actual. El modelo actual se puede describir como un modelo de aproximadamente cinco fases dependiendo de los estudios pueden ser más. Tenemos las nubes moleculares dominadas por H2, tenemos el medio neutral frío dominado por la absorción de hidrógeno, el medio neutral tibio dominado por la emisión de hidrógeno, el medio ionizado tibio que está formado por regiones H2 y luego tenemos el medio ionizado caliente que como mencionamos estamos hablando de gas con temperaturas de millones de Kelvin y estos son observados a través de la absorción o emisión de rayos GX y ultravioleta